Hoy vamos a terminar, por fin, este doble techo que llevamos haciendo durante dos o tres semanas. Después de la controversia generada por el sistema que estamos utilizando y el debate con el panel sandwich, os repito de nuevo, el panel sandwich es una opción excelente sobre todo para un caso como este. No vamos a entrar en detalles, muchos me habéis dicho que quizás os echa un poco para atrás, sobre todo por el precio. Y te digo, quizás el panel sandwich no es tan caro, sobre todo después de ver lo que nos ha costado a nosotros hacer esto. Pero durante el vídeo de hoy, si te parece bien, te daré el precio total de lo que nos ha costado hacer este doble techo. Aún así, no te imaginas lo que vamos a poner ahora. Vamos a empezar. Lo que has estado viendo estas últimas semanas es cómo hemos hecho una estructura metálica, cómo sobre esta estructura hemos puesto paneles de OSB y sobre los paneles de OSB hemos puesto esta lámina impermeable y transpirable. Ahora toca poner algo sobre este techo, algo que finalice este trabajo, algo bonito. Y para eso, tenemos que hacer bastantes kilómetros para ir a buscarlo. Sí, nos hemos venido hasta las instalaciones de Eurofit. Hoy vais a ver algo que os va a encantar. Seguro que recordáis a Eurofit de un vídeo anterior. Nosotros usamos sus paneles de fibrocemento para revestir todo nuestro contenedor. Queda encantado, así que vuelvo. Hoy nos van a enseñar distintos revestimientos y más cositas. Tanto para exteriores como para interiores. Entonces, la gracia que hay un poco es que tenemos imitación de todo tipo de materiales. Por ejemplo, imitación madera, que esto al tacto parece madera, incluso en listones de madera, que esto nos lo pide mucho. Y lo puedes poner tanto en horizontal como en vertical. Pero la ventaja que tiene es que es ligero y impermeable al agua porque en realidad no es madera. Es PVC espumado, que es como si fuera una mousse de PVC con aire. Y entonces eso le da flexibilidad, le da ligereza y te permite poder instalarlo en piezas muy grandes. Porque estas piezas pueden llegar a hacer 6 metros en cada una de ellas. Y simplemente tienes que poner este tipo de rastre, de madera o de aluminio. Y directamente vas atornillando. Aquí no se ve porque debajo de cada pieza es donde van los tornillos y cada pieza te tapa el tornillo de la siguiente. Fácil montaje, ¿no? Fácil, rápido y sin hacer... Lo puede hacer cualquiera en casa, además. Exacto, y no generas residuos prácticamente. Con muchos los cortes, pero no tienes que hacer cemento, no tienes que llevar materiales. Simplemente con tornillos y un eléctrico para ir rápido. Y es para exterior. Y es para exterior. Sí, claro. Si esto te aguanta... ¿Rayos uvas? ¿Se comporta bien? Muy bien. El laminado, de hecho, tenemos algunos laminados fuera. De B54, una vez al año, salgo con alguna pieza nueva para ponerla al lado. Y de momento no ha perdido ni un pelín de color. O sea, el laminado es lo que aguanta más años. Y además parece súper resistente. Sí, es resistente a todo tipo de rayaduras. La puedes rayar. Sí. Lo único que tienes que hacer, pues si llueves en sucia de barro, pues pasarle un manguerazo. Y ya está. Y como para instalarlo, tienes que poner los rastreles para facilitarte la instalación. Sí. Porque atornillar contra una pared, contra un muro. Claro. Es borroso, es más fácil atornillar sobre un listón. Sí. Y has creado una fachada ventilada. La gente dice, ¿una fachada ventilada será alguna cosa muy difícil? No, es poner unos listones en la pared, en un exterior. Verticalmente. Los pondrías en vertical, así el aire pasa por debajo, sale por encima. Claro. Y el hecho de facilitarte, de atornillar las lamas en el rastrele, y has hecho una fachada ventilada y has ganado aislamiento. Parece increíble que además tenéis en todo tipo de tonos de madera, piedra, todo tipo de superficies, digamos. Es increíble. Es increíble. Porque estoy viendo showroom ahora y tenéis todo tipo, ahora lo veremos, no os preocupéis, lo vamos a ver ahora, pero todo tipo de materiales e imitaciones. Sí. Son perfectas. Sí. Son perfectas. La idea un poco es la construcción más moderna que se hace en otros países, que las estructuras son más ligeras, y la apariencia de piedra, de madera, de lo que quieran, lo ponen mediante lo que revisten encima. Claro. Es increíble. Entonces hay muchos materiales. Hay desde un material fino como el vinilo, de espumado, y los hay incluso de fiebre de vidrio. Algo muy interesante que la gente me ha preguntado mucho, estos productos que tienen fibrocemento, o hechos con material de fibra de vidrio, el amianto, ¿no está presente? No, 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 hace muchos años ya que el fibrocemento... Es un tema que preocupa mucho a las personas. Vale, no, pues el fibrocemento como se fabrica ahora es solo arena, cemento, celulosa y agua. Libre de amianto. Exacto. Algunos modelos, en lugar de usar celulosa, usan pequeñas vinutillas de madera, pero lo que nosotros tenemos y que aguanta más es el fibrocemento con celulosa. Fantástico. Sin amianto. Fantástico. Sin amianto, además está prohibidísimo. Claro, por eso es una cosa que preocupa mucho a la gente que nos ve. Vamos a ver lo que tenemos que ver, que nos interesa bastante. Sí, las escogidas para hacer el proyecto del bungalow. Sí. Esto sirve, porque me comentabas el problema del tema del ruido. Sí. Es algo que me preocupa. Exacto. Entonces, esto combina la facilidad de montaje con el aislamiento del ruido. ¿Cómo lo hacen? Primero porque es un material que no suena como la chapa normal, ya suena más clara, más normal, y aparte el tema del gravillado no solo tiene una función estética, sino que hace que las botas, cuando chocan contra la placa, no chocan completamente, sino que se destruyen con el gravillado y hacen menos bonito de más. Vale. Entonces, la facilidad de montaje es ir no solo de montaje, sino de transporte, es que como las vas a poder poner todas encima, no te van a ocupar tanto espacio como las placas de fibrocemento. Sí. Y luego las vas a poder ir montando sin necesidad de cortar la mayoría de ellas, porque si te sobra de espacio, las solapas un poco más. ¿Qué es? ¿Algún tipo de metal? Está hecho con algo zinc. Ah, zinc. Son chacas de aluminio, cubiertas con zinc, en lugar de ser acero normalizado, y entonces hace que sea más ligero y que el tipo de ruido sea diferente. Es interesante. Sobre todo por el hecho de, al llover me preocupa esto, que se transmita esa vibración al interior, es algo que me preocupaba, pero claro, con esto lo resolvemos. Exacto. Ya lo tenía en todo penchado y el material casi no hace ruido y el gravillado hace que la cota no choque. Todo es penchado. Y los tres colores son preciosos además. Sí, son preciosos. Son un poco los tres colores más así de... No te voy a poner todo el tour porque estuvimos más de media hora aprendiendo sobre nuevos e innovadores sistemas de revestimiento. Si quieres ver el tour completo por las instalaciones de Eurofit y ver muchos de los materiales que tienen, dímelo en los comentarios y lo publicaré más adelante. Por el momento, nosotros vamos a cargar todo, subirnos a la furgo y volver para casa. Después del largo viaje de vuelta y te diré que ya ha pasado un día, tenemos el material que hemos traído en ese contenedor y tengo más material que acabo de ir a comprar ahora mismo en esa furgo. Creo que vamos a comenzar por la furgo. Como veis tenemos dos tipos distintos, tenemos estos rastreles que hacen 13 milímetros por 40 milímetros y también tenemos estos listones que hacen 40 milímetros. 45 por 45 milímetros y 3 metros de largo. Ahora que ya sabemos lo que vamos a hacer es hora de subir todo para arriba. y además también necesitaré algunas herramientas de este taller, el taladro, unos tornillos… sí, estos están bien… y los guantes. Y presta mucha atención a esta secuencia en la que subo al techo. A ver si adivinas cuántas veces he subido y bajado de la escalera para grabar únicamente como subo al techo. Bien, para fijar los rastreles al tablero de OSB voy a usar estos tornillos. Tornillos normales de madera de 25 milímetros. Y voy a poner estos rastreles separados a un metro de distancia uno de otro. Es mucho, es poco. Algunos me diréis que lo mejor es ponerlo a 50 centímetros, otros a 60 centímetros. Yo personalmente lo voy a poner a un metro. Básicamente porque son los rastreles que tengo y creo que es suficiente. Vamos a seguir. Voy a cambiar los tornillos porque con estos ya veis que no funcionan. Lo haré con estos. Ya veis que son bastante más pequeños y además también tienen la cabeza más pequeña. Me encantaría hacerlo con una clavadora, iría súper rápido, pero no tengo. Ni a una, era muy vieja, se estropeó hace muy poco, pero sí tengo tornillos así que lo haremos con esto. Y ahora ya que tenemos todo esto rastrelado, vamos a empezar a poner los listones de forma perpendicular a 37 centímetros cada uno. ¿Por qué 37? Vamos para abajo y lo vemos. Estas son las maravillosas piezas que vamos a poner. Más tarde, cuando las instalemos, hablaremos de ellas. Ahora, para saber la medida de separación de los listones, vamos a darle la vuelta. Ya suponiendo que una pieza monta sobre otra, o sea, la siguiente iría aquí debajo, lo que nosotros necesitamos es esta medida. Y estas son exactamente 36,2 centímetros. Nosotros le vamos a dar unos milímetros de margen, más la otra pieza que viene aquí encima. Le vamos a dar 37 exactamente. Vamos a dejar este aquí y vámonos para afuera. Hostia, hemos vuelto atrás. Sí, hemos vuelto atrás. Para que veas que no todo sale bien y yo la cago bastante a veces. Lo que he tenido que hacer ha sido subir toda la estructura. No tenía suficiente pendiente. Mira que los compañeros de EuroCid me le dijeron, para este techo no necesitar más pendiente. Yo dije, ya veremos, así estará bien. Pues no, al final, mira. He cortado y le he subido como 20 centímetros. He tenido que cortar todos, añadir nuevos tubos de hierro y elevar todo el techo. Esto ha traído bastante, bastante trabajo. Y bueno, no os lo voy a mostrar porque no es necesario, pero que sepáis que fallo. Y a veces fallo con cosas gordas. Ahora, cuando tengamos el techo puesto, os explico por qué hemos tenido que hacer esto. Mejor te lo cuento ya. Te va a parecer pura lógica, pero hasta que no te paras un momento a pensarlo, no caes. Y yo últimamente no tengo demasiado tiempo para parar. Mira, simularemos que esto es un techo visto en sección. Tiene una caída de un 10%, lo que significa que elevará 10 centímetros por cada metro. Para un techo liso de, por ejemplo, panel sandwich, podría ser suficiente. Al llover, el agua desalojará correctamente. Para un techo como el que tenemos que es escalonado, no. Como ves, al bajar haciendo escalones, anulamos en parte esa pendiente, pudiendo quedar plano o incluso con una inclinación negativa, lo que crearía acumulaciones de agua. Por eso hay que dar más pendiente a este tipo de techos. Espero que con estos dibujos mal hechos se haya entendido. Por cierto, para los escépticos que me vais a preguntar, lo sé. Hemos tenido que volver a soldar todo, evidentemente. Y había espuma, claro que sí. Lo que hemos hecho ha sido retirarla. No hay problema. La espuma es autoextinguible, ¿de acuerdo? Arde, pero la llama se apaga sola. Así que no hay problema. Cuando la estás aplicando, que la acabas de aplicar, que el gas todavía está allí, todavía está curando, es muy peligroso porque es súper inflamable. Una vez ya la tienes seca y curada, no hay problema. Es autoextinguible. Aquí han estado saltando chispas y sin problema sale una pequeña llama, sale un poco de humo, pero se apaga enseguida. Autoextinguible. No hay problema con esto. Y después de tanta charla, voy a dejarte un rato con trabajo duro. Ya he hablado bastante. A trabajar. IDA. Abrir. Ul. Quanken ese poner maravilla puede haber queivan libre Va a la vez, que le eb mus TV han usado. alex que estás leyendo esto y ese libro construye con contenedores es un libro que creo que nos puede ayudar mucho a todas las personas que queremos iniciar una construcción de este tipo y donde puedo adquirirlo en la masterclass del día 16 el próximo día 16 de noviembre vamos a dar una clase en directo hablando sobre terrenos permisos legalidad legislación urbanística y más en esa misma clase en directo abriremos las puertas a este libro apúntatelo el próximo día 16 de noviembre a las 8 de la tarde te dejo un enlace aquí abajo para que entres y te registres bien y ahora ya aquí arriba con nuestro rastrelado terminado vamos ya a subir el techo precioso vais a quedar enamorados yo lo puedo visualizar y va a quedar espectacular te va a encantar vamos para abajo y lo vemos y este es el modelo que hemos elegido jirena gravillada si no me equivoco como ves es precioso súper bonito distintas tonalidades de negros y grises si quieres mientras voy montando el techo te cuento un poco más sobre este modelo que vas a alucinar vamos a empezar como ves tienen la forma de las tejas cerámicas tradicionales y utilizan chapa de acero de alta calidad con una capa de protección anticorrosión llamada alucin el alucin es un proceso similar al galvanizado en que se cubre un metal o acero con otro en el galvanizado se recubre principalmente con zinc en cambio el alucin se recubre con aluminio más zinc este hace que acepte fácilmente acabados de pintura y le da superior resistencia ante la corrosión siendo de 4 a 6 veces más durable que los aceros galvanizados gracias al acabado superficial con granulado de piedra que tiene esta cubierta funciona muy bien como efecto amortiguador del ruido de la lluvia resiste a rayos uva y no pierde el color también es signifugo y no se agrieta con las heladas estas están ya hechas para que una monte sobre otra unos centímetros para que se solapen evitando así entradas de agua como ves es muy muy sencillo de cortar con una radial y un disco de corte de metal normal y corriente podemos cortarlo fácilmente lo corto precisamente para ponerlos intercalados para que la junta de cada pieza no nos quede toda en el mismo sitio así vamos repartiendo la junta este tiene la junta aquí este tiene la junta aquí y este tendrá la junta por aquí así vamos repartiendo y no nos queda toda en el mismo sitio como ves me he puesto aquí un poco más alejado para que puedas verlo esto tiene aquí dos paredes por donde lo vamos a fijar esto encaja perfecto con los rastreles que hemos puesto aplaca en este rastre de aquí y a la vez también en este y como la siguiente va a montar encima y debajo vamos a usar estos tirafondos y los vamos a poner aquí para que cojan las dos chapas y a la vez quede fijo en la madera ahora lo ves lo ideal sería hacer esto con una clavadora ya sea de estas que funciona con aire a través del compresor o no pero clavando clavitos en todas estas zonas para que cojan las dos chapas y a la vez clave en la madera esto sería lo ideal para luego poner algunos de estos tornillos que yo estoy poniendo simplemente en los puntos que veamos pero yo no tengo ninguna clavadora así que esta es la solución que he encontrado vamos a ver si terminamos ya esto de aquí quiero verlo ya todo puesto mira te muestro algo que se ha complicado la cosa aquí como veis he desmontado toda esta última parte de techo que ya lo tenía todo montado y le he quitado los tornillos a este listón porque porque vamos a moverlo aquí en esta última zona nos queda menos espacio que aquí en qué pasa entonces nos vuela la pieza como yo no quiero que nos vuele porque no queda demasiado bonito lo que tenemos que hacer es pasar este listón un poquito para arriba para dejar aquí la medida que hace una de estas piezas y así la que va de aquí a aquí simplemente montará encima de esta digamos que la que tenemos que cuadrar es la última para que la segunda monte sobre la última o sobre la primera vamos a hacerlo y lo vemos y así es como nos queda ya ves que nos monta sobre la última no hay ningún problema y aquí tenemos menos espacio pero esto nos ha quedado totalmente enrasado que es lo que queríamos a la vez no sé si lo habéis visto porque me he quedado sin batería pero le estoy poniendo tornillos aquí no me gustaba el sistema que he propuesto al principio así que lo he cambiado todo y he ido fijando con tornillos en estas partes de aquí le pongo unos tres tornillos por cada una de las placas así que ahora vamos a ir poniendo tornillos aquí y acabamos ya todo el techo oye no crees que este vídeo se está haciendo un poco largo yo creo que sí y todavía nos falta hacer bastante cosas tenemos que perfilar todo el perímetro del techo para que acabe bien que quede bonito también tenemos que subir la pared delantera y esta de los costados para que llegue hasta el techo y casi no se cuelen bichitos y por último fallo gordo mío es que no me lleve las piezas necesarias para terminar como ves nos faltan dos o tres piezas para terminar el techo así como los perfiles y como tengo que ir a buscarlos creo que el vídeo se va a terminar aquí y nos vemos la semana que viene